El Estado es la criatura predilecta del Renacimiento. Se suele decir con frecuencia que el Estado es la criatura predilecta del Renacimiento. El Estado de Derecho, en la evolución de lo que es el Estado, es algo muy relevante porque supone una conquista social en la conformación de lo que es el Estado. El Estado de Derecho supone el sometimiento a derecho de todos los poderes públicos y de todos los ciudadanos. Nuestra Constitución, y luego insistir en ello, tiene un artículo que es la plasmación pura de lo que es el Estado de Derecho. Es el artículo 9.1 que proclama que los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ningún poder público puede hacer lo que tenga por conveniente? No. Hay una norma suprema que es la Constitución a la que todos están sometidos incluso los poderes del Estado. Y esto es uno de los rasgos definitorios del Estado de Derecho. En primer lugar, la existencia de una Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, que no puede ser contradicha por ninguna otra norma, ninguna ley, ningún reglamento, ni por ninguna actuación de los poderes públicos del gobierno o de los jueces y tribunales. Este, por lo tanto, es una conquista social enorme porque supone la proscripción de la arbitrariedad y del absolutismo que caracterizó otras etapas en la historia de la humanidad. Otro rasgo fundamental del Estado de Derecho es la división de poderes. Precisamente para que no haya una acumulación de poderes, surgió esa teoría por parte de John Locke y posteriormente de Montesquieu, que la perfeccionó, en virtud de la cual hay en el Estado tres poderes. El poder ejecutivo, que ejerce el gobierno, el poder legislativo, que ejerce el parlamento y el poder judicial que ejercen los jueces y tribunales. Diría yo que hoy en día hay otros poderes. Se suele decir, por ejemplo, que el poder que ejerce un monarca en una monarquía parlamentaria como es la nuestra, pues es un poder arbitral, moderador, pero realmente no es un poder. El monarca lo que ejerce son funciones. Pero sí que hay otro poder que en la época de John Locke y de Montesquieu no se tuvo en cuenta, que es el poder que ejerce el Tribunal Constitucional. Y que no tiene encaje ni en el poder legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el judicial, porque aunque ejerce jurisdicción no es poder judicial. Pero sí que es un poder que está luchando por la primacía de la Constitución, de tal manera que puede incluso declarar nulas algunas leyes aprobadas por el Parlamento si considera que son contrarias a la Constitución. Por lo tanto, esta división de poderes, para evitar precisamente la acumulación, es un rasgo del Estado de Derecho. Otro rasgo del Estado de Derecho es el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En nuestro ordenamiento constitucional están muy bien reconocidos y muy bien garantizados, pero el resultado de la práctica deja mucho que desear. Porque, si bien es verdad que contamos con un moderno catálogo de derechos fundamentales, y además vamos incorporando también los que se reconocen a nivel internacional, de acuerdo con lo que dispone la Constitución, pues es verdad que el sistema de garantías, también sobre el papel, parece que es muy perfecto, pero en la práctica, como digo, deja mucho que desear. Porque las garantías más efectivas de los derechos fundamentales son aquellas que dispensan los jueces y tribunales y el Tribunal Constitucional. Y los jueces y tribunales las dispensan tarde y mal. Los procesos de defensa de los derechos fundamentales, pese a estar adornados de las notas de preferencia y de su variedad, o mejor de rapidez, pues son excesivamente lentos, tardan muchísimo tiempo en pronunciar sus resoluciones y esto va en perjuicio del ciudadano. Y lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, llegar al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo, pues hoy en día es harto complejo, por no decir casi casi imposible, porque el 99% de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional son inadmitidos, no desestimados, inadmitidos por el Tribunal Constitucional. Y esto, pues, provoca cierta desilusión en el ciudadano. Y yo por esto, pues, no resulta extraño que en mi cuenta de tuit me anuncie como, aparte de Catedrático de Derecho Constitucional, como conmovido por el maltrecho Estado de Derecho que estamos viviendo en estos momentos, porque, insisto, pese a que sobre el papel todo es muy bonito, en la práctica los derechos fundamentales son constantemente violados, infringidos por ciudadanos, por poderes públicos, y, ya digo, pues, esto debería de comportar una respuesta enérgica por parte de jueces y tribunales y del Tribunal Constitucional, y desgraciadamente no es así. Muchas veces el Tribunal Constitucional te da la razón, te dice que sí, que te han infringido un derecho fundamental, pero de una manera que no es más que una palmadita en la espalda. Te dice, ciudadano, te puedes ir a tu casa. Sí, te reconocemos que se te ha infringido un derecho fundamental, y con eso te quedas. Siempre he defendido, desde hace muchos años, que se debería regular que el Tribunal Constitucional pudiera establecer indemnizaciones para paliar los daños que te genera la infracción de un derecho fundamental, cosa que hoy por hoy, desgraciadamente, no es posible.